Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo hacer... ¿Qué tal amigos de La Rola del Canal 13? Soy David Bisbal, un abrazo fuerte, os quiero mucho. El mismo cielo yo te llevaría... Bueno, realmente siempre he sentido la música desde que era un niño, siempre me recuerdo cantando en frente del espejo de mi habitación. Pero llegaría quizás ya con 17 años, cuando empecé a trabajar con la orquesta Presiones, ya mi sueño de alcanzar la posibilidad de grabar un disco. Empecé a trabajar con la orquesta, estuve como cuatro años de feria en feria, siendo todavía un artista desconocido, cantando covers, pero sinceramente ahí fue donde yo aprendí absolutamente todo. Si a mí le queda algo de ese amor que nos unió, si la encuentras algo indiferente, entrarla en razón. Llegó el momento de presentar mi música, que la presentaba por discográficas, a productores, a escritores... Realmente en una televisión donde me dieron la oportunidad de expresar lo que yo sentía por la música. Así fue como comenzó todo. Durante toda la vida lo que había amado era la música. Entonces me di cuenta que durante cuatro años no había dejado de trabajar y de prepararme en este máster musical, que después me sirvió de mucho para ingresar a la televisión, donde ahí ya conseguí lograr mi sueño, que era grabar un disco. Ese era mi sueño más grande. En esos cuatro años no he parado de hacer proyectos y conciertos, sobre todo muy interesantes, acústicos... A la vuelta al pop ha sido muy interesante dar un paso de gigante y acercarme a la actualidad musical dentro del pop. Bueno, sigo manteniendo el sonido orgánico de una banda de verdad con arreglos muy potentes, muy actuales, pero de repente lo fusiono con otros instrumentos más electrónicos como pads, sintetizadores, que sinceramente suena como bastante retro y al mismo tiempo bastante actual, universal. Estoy contento con el resultado, muy interesante. Hola, amigos de La Rola, pues ha sido un placer estar con vosotros aquí en esta entrevista maravillosa. Gracias por el apoyo y por la oportunidad y nos seguimos viendo aquí en Colombia. Os quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!